Vuelven las tensiones sobre las Malvinas, pues en un año donde Buenos Aires ha reivindicado el derecho a la soberanía sobre las islas, Londres ha comenzado a desesperarse, por lo que ha anunciado dar un golpe de autoridad sobre las islas para subrayar la posesión de la corona británica sobre este archipiélago. Sin embargo, la reivindicación de las Malvinas no es algo que fácilmente vaya a renunciar a Argentina, sobre todo ahora que el poder de la esfera anglosajona ha venido en declive a favor de un mundo multipolar donde los avances argentinos ya se han hecho escuchar ante las Naciones Unidas y la Unión Europea. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ministro de Asuntos Exteriores británico ha anunciado que visitará las Islas Malvinas para mostrar su apoyo a la posesión de la corona británica en el territorio del continente americano. El archipiélago, situado en el Océano Atlántico Sur, ha estado en el centro de una disputa durante siglos entre Argentina e Inglaterra, la cual llegó a su pico en la guerra de las Malvinas de 1982. Sin embargo, la tensión sobre el archipiélago no se disipó con el tiempo, sino que llega hasta nuestros días. En marzo de este año, Argentina solicitó al Reino Unido que inicie nuevas conversaciones sobre la soberanía de las islas, anunciando también los planes para revisar su reclamación sobre las Islas Malvinas. El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, ha formulado una propuesta para reiniciar las negociaciones por la soberanía sobre la cuestión Malvinas, dijo el ministerio en un comunicado tras una reunión con funcionarios del Reino Unido. La decisión puso fin al pacto Faradori-Duncan de 2016, una declaración no vinculante para acordar el desacuerdo sobre la soberanía de las islas en favor de mejorar las relaciones en materia de comercio y seguridad. El anuncio de Argentina fue recibido con fuertes críticas en el Reino Unido, que también reclama autoridad sobre las Malvinas. Ambas partes mantuvieron conversaciones en Nueva Delhi, India, con motivo de la cumbre del grupo de los G-20. Tras reunirse con Cafiero, el ministro de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, criticó en Twitter el plan de Argentina de retomar las conversaciones sobre las Malvinas, diciendo tajantemente, las Islas Malvinas son británicas. Ahora, Cleverly ha dicho en una recepción nocturna en la conferencia del Partido Conservador, que visitaba el archipiélago tras un encontronazo con el gobierno argentino, dijo, Algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que, como se acercan las elecciones, están tratando de mostrar un poco de músculo en lo que se refiere a la población de las Malvinas. El funcionario continuó, Lo que necesitamos es un gobierno conservador que garantice su protección y la de otros pueblos del mundo. Con estas palabras, se refería a un gobierno que garantizara la permanencia de las Malvinas como territorio británico de ultramar. Cleverly concluyó diciendo, Y para recalcar este punto, voy a aprovechar la oportunidad de visitar las Malvinas porque creo que es mi trabajo dejar absolutamente claro que un gobierno conservador, como dije en mi discurso, es el único gobierno conservador en el que se puede confiar para velar por los intereses de este país y de aquellos otros en todo el mundo que confían en el buen gobierno británico. La visita sería la primera de un ministro del gabinete británico desde 2016, cuando el entonces secretario de Defensa, Michel Fallon, voló a las Malvinas, lo que provocó temores de que avivara las tensiones con Argentina. Una visita anterior del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Hugo Swire, en 2014, provocó comentarios aislados y acusaciones de prepotencia por parte del gobierno argentino, el cual no está satisfecho con la resolución política tomada por Londres y menos con las visitas que hacen a las islas por su evidente mensaje geopolítico. El año pasado la princesa Ana visitó las islas con motivo del 40 aniversario de la Guerra de las Malvinas, lo cual también se llevó el repudio de la Cancillería Argentina, la cual emitió un comunicado que decía La Cancillería Argentina rechaza el despliegue de actividades oficiales de la princesa Ana de la Casa Real Británica en las Islas Malvinas, en razón de que la misma se ha llevado a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica en las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, afirma el documento. Después de que el secretario británico James Cleverly anunciara que viajará a las Malvinas para mostrar su apoyo a la continuidad del gobierno inglés sobre las islas, el gobierno argentino replicó que se trataba de una provocación innecesaria. El secretario argentino de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, replicó en X, antes Twitter, que la presencia de Cleverly en el Atlántico Sur merecería protestas diplomáticas formales y el debido repudio de Buenos Aires. El secretario comentó, Como de costumbre, cuando los conservadores británicos tienen elecciones cerca, son propensos a exhibir un imperialismo colonial anacrónico y decadente. Escribió también, al tiempo que insistió en que el Reino Unido debe reanudar las negociaciones de soberanía de acuerdo con numerosas resoluciones de las Naciones Unidas. En lugar de aceptar la propuesta del canciller Santiago Cafiero para dialogar sobre una agenda renovada con eje en la cuestión de la soberanía y ajustada al derecho internacional, Cleverly elige seguir comprometiendo la dañada reputación de su país en la cuestión Malvinas, agregó Carmona. Quizás los ingleses estén más nerviosos de lo normal en este asunto. Más recientemente, el Reino Unido se quejó en julio de que la Unión Europea había descrito las islas como las Malvinas, el nombre utilizado por Argentina, lo cual el presidente argentino Alberto Fernández pareció aclamar como un reconocimiento de la soberanía de su país. Gran Bretaña estaba furiosa con la Unión Europea después de que ésta se negara a revocar la decisión de referirse a las Malvinas como Islas Malvinas en un tratado firmado en Bruselas, pues según el gobierno británico, dichas islas deberían ser reconocidas solamente bajo el nombre de Falklands. El ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly, exigió entonces al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que aclarara la posición de bloque, pero la petición fue denegada. El Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, por lo que no les ha importado si en Londres están molestos por el uso de la palabra Malvinas. Si estuvieran en la Unión, quizá se habrían opuesto. Un funcionario también dijo que los argentinos han hecho girar el asunto de cierta manera. La decisión de la Unión Europea ha sido celebrada por Buenos Aires como un triunfo diplomático que refuerza su reivindicación sobre las islas. Múltiples fuentes de la delegación argentina en Bruselas lo calificaron de victoria sobre Gran Bretaña. Es la primera vez en mucho tiempo que la Unión Europea habla de Malvinas. La cuestión Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas como un caso de descolonización especial y particular, donde subyace una disputa de soberanía y, por ende, a diferencia de los casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos. Hoy, la reivindicación por parte de Argentina sigue estando viva en la geopolítica y la sociedad. No hay celebración que no incluya el reclamo sobre las islas, la cual fue mencionada incluso en los cánticos para el pasado mundial de Catar, donde Argentina resultó victoriosa. Es evidente que para los argentinos el asunto de las Malvinas aún no está cerrado, y menos en los albores del mundo multipolar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es